Hola amigos, bienvenidos a mi canal Perú. Es un placer para mí estar de nuevo con ustedes. El delantero de la selección peruana Jefferson Farfán, junto a su compañero de infancia Roberto Guizasola, organizan con la mejor actitud una campaña dirigida a los niños de Puente Piedra. Pero lo que nunca se imaginaron fue ser criticados por las personas tras realizar una partida improvisada con otros niños en ese lugar. Vamos a ver más detalles de esta noticia en la siguiente nota. Jefferson Farfán, delantero de la selección peruana, ha participado con su mejor actitud en una campaña de ayuda dirigida a los niños de Puente Piedra, organizada por su amigo de la infancia Roberto Guizasola. Lo que no imaginó es recibir una ola de críticas por jugar una improvisada pichanguita junto a otros niños del lugar. Roberto Guizasola agradeció desde sus redes sociales la colaboración de su amigo en su ONG La Casa de Alejita. Hay momentos en tu vida que te sientes feliz de ver que uno de mis mejores amigos Jefferson Farfán y José Carlos Segarra tienen la misma pasión que uno para retribuir lo que el fútbol hizo con nosotros y el grupo de personas que me acompaña desde el inicio en el proyecto, muchas gracias. Gracias, dijo el jugador desde su cuenta de Instagram. Que la alegría de los niños nunca se apague, sin estudios no hay fútbol. Gracias, finaliza el amigo de Jefferson Farfán, compartiendo fotografías donde también se puede observar a la madre de Paolo Guerrero. Las imágenes también generaron algunas críticas, debido a que los niños no tienen permitido realizar actividades deportivas colectivas, pese a que lleven mascarillas para evitar contagio de COVID-19. Ante esta situación, Roberto Guizasola decidió pronunciarse para defender a su excompañero. Esas fotos se hicieron para realizar un calendario para recaudar fondos para los 30 niños que viven en la casa. Se cumplieron todos los protocolos existentes, pero la gente solo mira lo malo, señaló el futbolista. Ricardo Gareca brindó una conferencia de prensa donde anunció la lista de jugadores que arrancará en los entrenamientos de la selección peruana. Este martes espera Jefferson Farfán para iniciar los trabajos pensando en el inicio de las eliminatorias al Mundial Qatar 2022. Queremos saber tus impresiones acerca de esta información. Déjala en la cajita de comentarios, dale like si te gustó este video y suscríbete a nuestro canal para que estés enterado de todas las noticias que tenemos para ti. Nos vemos en la próxima.